¿Porto Rico jugamos? No tengo la estrellita arriba, usted ¿Qué estrellita? El mío en la arena, el mío en la arena no se mueve ¿Cómo no se mueve? No Que estabas en la playa, boludo Jajaja Fijate, pará, pará, fijate Si, ahora si Uh, anda re mal, está saliendo, boludo Anda para el ojete, boludo Pará, si ni siquiera sacó, boludo Se le salió un pelado arriba No, no, no Estaba cagando Vamos, eh Yo tengo un poco de delay La primera ahí Con la puntita ahí del culo Vamos, dale, concentrado, viejo Bala azul Ah, se me movió para el otro lado Que tengo laque A mí me manda un toque con delay Apunté para aquel lado y Y para ti Rápido, rápido Toquemos rápido, boludo Si, si no podemos gametear Y listo Ojo de rosa, ¿no? Júrame No lo puedo. No lo sé No lo sé No lo sé No lo tengo No lo sé ¿No lo sé? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Si, no lo sé No lo sé Están jugando todo a la espalda Así que Juega, eh Dale A mierda Está Vamos ahí dijo, otra vez lo mismo Está bien, tranquilo Está perfecto Salieron justitos Igual fue Marquez Me matá ahí Era para panche Ahí, ahí, la presión ahí Igual te está pegando de la casa De cualquier lado Juega abajo, juega con el rojo A ver, te saca solo Tengo demasiado Lo estoy tratando de quedar quieto Y se me mueve para todo lado Bienísimo Bien, se encierra Tienen un bot ahí, mirá Creo que gano Dale, acá Joder Estrés es un bote Tuyo, ruso Tuyo Bueno, bueno En culpa A ver, iba para el agua, Pancho A ver si sale Atrás, atrás, atrás Esperame, tome De vuelta, de vuelta, de vuelta Mirá Pará, tranquilo, boludo Está tapado y va Está tapado Pará, pará, pará Sumo dos torres Mirálo, boludo ¿Querés que probemos la de afuera del área con todo? Cortito, cortito Primero paro, sumo dos torres, boludo Y va cortito Para mí, afuera del área No marca nadie El pitito es ahí fuerte, ¿no? ¿Puede decir? No sé, yo diría la de afuera del área Está corriendo, Pancho Vamos a ver, torre Ahí, mirá, mirá Ahí Pero vengan corriendo Dale, que la va a tirar solo Ahí va, dale Casi la saca con el brazo, boludo Bien Bien, bien Deboote la red No Aprovechemos que tiene un bote ahí detrás Ay, te levantó la pata Por fondo, boludo Guarda, eh Cuidado con esa Salgamos ahora hasta la línea de la pelota Ah, bueno, ya están ahí Viene allí Viene allí Me cierro, ¿eh? Están comiendo a los locos Ahí, ahí Que no se meta más Buena, burdo Hermana Bueno, medio Mira, mira Dejen de salir, boludo Bájen un poco No, no, no Si no, no lo puedo cortar Aún lo cortito Voy No tengo que salir corto yo Punto penal Punto penal Ojo, una ahí, boludo Nadie ahí Vamos, hijo Concentración Nos falta uno Que corte Vamos a pararnos más atrás Estamos muy adelante Yo estoy muy adelante Vamos a pancho Lo hice muy adelante Muy abierto Conviene salir abajo Cuatro contra cuatro Somos, hermano Bájen un poquito Los volantes, dale Bien, bien Aguil impecable Vamos Vamos a salir De abajo Que no nos pase lo mismo El otro día Vamos Vamos a tocar Tengamos a la nosotros Quedas cortito Con el ruso Que uno se quede clavado Por la segunda pelota Ahí en el Sobrá ruso Al fondo Sobrá Aguil 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 Bien Voy yo Traben Le pega Le pega Vale, vale, vale Está bien ¿Está en la barrera? ¿Está en la barrera? Sí Estoy en la barrera Ojo Ojo a la izquierda El 22 El 22 es tuyo Donner Ojo si entra uno Con atrás solo De atrás marca los 6 Agarralo de atrás Para que no pique Parado Estoy estático ¿Me entendés? El chabón me dice que gana la espalda Porque ya la sabe Yo no la sé esa Pero yo corro también para atrás Pero él corre antes que yo Porque ya la jugada La tiene pensada Yo llegué Estaba más cerca yo Yo estaba en la barrera Se comió la espalda Voy por el Que no lo te saques solo Lo vas a sacar solo No, me abro, me abro Voy para afuera Ah, gordo Bueno Pasé Tommy Estamos haciendo muy verticales No sé qué le pasa Todo va mal Salíle gordo ahí Dale Paren con el triángulo Si, topemos más Si sale corto voy yo Ojo atrás Es que recién fue un pase Para Wesley, boludo Y la tocó Mirame En pulpo Buenísima Bien Todo No sale Si no te sale Tira 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 Ay, no me leyó Boludo La verdad Ubrime Bien, bien, bien probado Bien Vamos, dale Vamos a salir atrás Ya la, ya la Ahora arranco bien Dale Rechazo Si puedo rechazo Mía Mirá vos Bien Bien Ojo Está Bien Bien Fue con Tommy ahí Ah, ya se, ya se, ya había subido Ya se, ya se, ya había subido, boludo Tengo que hacer la falta para que ya estaba mal parado Agarrón afuera Agarrón afuera de erst� No Ya se, ya se, ya fue No 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 Agarrón, ahora, boludo Los que sobra tienen que estar detrás de la segunda jugada. Borjuda Ojo cortito El que está en el punto penal que no se mueva del punto penal, que siempre, la segunda joda va ahí. Me voy, ¿eh? Me voy, Tommy. La vuelta. Ojo a la vuelta ahora, ojo a la vuelta. ¡Ay, se quedó el rebote! ¡Qué garcha viejo, buenísimo! Dale, ¿eh? Abriste igual y yo me cierro. Ahí está. No. Bien. Estoy dormido yo, boludo. No, yo estoy durmiendo, boludo. Vamos a tener la mada, boludo. No, no se apuren a meter un... No me le echó el espacio, boludo. No pasa nada, no pasa nada. Dale que en este segundo tiempo, boludo, si salimos mentalizados ya está. Igual anda como medio pastosa, ¿no? Soy yo nomás. Ojo, que damos mucha tierra, son los rusos, 4 contra 4, boludo. Por eso me patean de afuera porque saben que no me anda bien. Yo trato de que Neri no quede mano a mano, entonces estoy agarrando al volante por izquierda. Pero mirá, Pulpo, andamos bien. Andan presionando más en el medio. Andan presionando más. No, porque están jugando mejor. Sí, sí, sí. Vamos, eh. Vamos, vamos. Ellos ojos que hacen la de tirar mucho por arriba. Sí, muchas pelotas. Juegan a las espaldas. Uy, la puta madre. Me salió un cartel en el medio de este antiburo de mierda. Ah, ya arranqué, boludo. No importa, mientras que no venga para acá, ya se va a ir. Ahí ya se está yendo, ya se fue. El bloque de presionado, salgamos todos como locos. Se lo voy yo, eh. Voy yo, voy yo, voy yo. Hay que no pate. Ah, mirá vos. Ahí esa banda, boludo. Ahí baja más. Me bajo, pero yo no puedo atornar, eh. Fue cortito. Acá me sacan dos cabezas, no puedo estar yo con este. Vale, vale, nuestro. Ah, ¿en serio? Eh, me queda a punta, Mark. Quédate ahí para el nexo. Si viene por el borde, plante segundo al primer palo. Vos andá a la banda igual, boludo. Por si lo haces en el 2-1-6. No, 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 no. Yo me fui porque vi que había gente por eso. Tuyo el 55 rojo, eh. Quedó para la contra. Mark queda fuera del área. No, tira arriba. Medialuna por ahí. Tengo uno acá. Uno me va a sobrar. La medialuna va, la medialuna va. La medialuna va. Se va nuestra. Bien. Bien, Neri. Ahí pase. Aguántate, aguántate. Anda medio mal. Salió un poco ruso. Está con delay. Si, anda mal. Para mí me anda. Ah, mala mía. Bien. Cuidamos así, muchachos. Comvámoslo. Comvámoslo de él. Joder. Puedo a tirar, eh. Hijo de puta. Si viene por la punta, plante segundo al primer palo. Al primer palo. La próxima me quedo parado. Esto. Esto es Neri, eh. Bueno. Anima un poco. Sigue abriendo, está. Llega Mart. Eso. Bien, bien. Vamos a meter ese lado, eh. Es más más difícil que pase aquí. Hablá, Willy, porque si estás solo no te van a ver, boludo. Cuidado abajo. Bien. Tranquilo. Juega con Mart, que tiene bot. Allá arriba. Arriba. Izquierda. El rojo. Sí. Ahí va. Ahí se le ganás. Ahí está. Arriba, Izquierda. Estoy, 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 estoy. Ay, le hubiera dado ahí, boludo. Nuestra. Corna. Sí. ¿Querés el programa corta? Y ahí... Somos dos torres. ¿Pero un primer palo? Sí, pero... El segundo palo entramos, eh. Ahora que lo quieran ir a traer. Bueno, primer palo. Ojo Neri, eh. Hay mucha gente, boludo. Sí. Ahí, ahí. Le ganó, le ganó a esa. Ahí sí, entra, entra. Ahí está. Buena. No, marco. Ah, bien, bien. Ah, bien, bien. Bien, igual, bien, igual. Yo me quedo de pedo, boludo. Vamos, acá concentrado en la salida. ¿Por qué le han entrado a la barra, boludo? Uno atrás. ¿Por qué me...? Ahí, casi. Mira Neri. Sí, parame. No sé quién me tocó, boludo. El otro, el otro a la derecha, el otro a la derecha, el otro a la derecha. Pucha de su madre, mala mía, boludo. Alguien me tocó, boludo. Yo te tocqué, yo. Yo te tocqué, yo. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Yo no podía dejar el palo ese porque me la iba a pegar el primer palo. No, boludo. No, boludo. Fue de correr, nada más. No, boludo. Fue de correr, nada más. Vamo, dale. Vamo a tocar. O la espalona. Te voy a dejar tocar. Boqueando mano a mano, eh. Voy yo, voy yo. Creo que quedó tan mal parado. Amart. Tiene bote. Presionan como el toque perro. Presionan todos arriba ellos. Pero la tema de la rama es rápido. Estamos atentando mucho. Estaban jugando bien. No se, se esperen. ¡Por Dios! Estaban andando mucho esa banda, boludo. Quedate más atrás. Atrase un poco. Sin meternos atrás, atrase un poco. Ya saben. Ya saben. Ya saben. Al medio va. Juego con tomear. Por abajo. Ahí está. Mat. Pueden tranquilos los toques. Ahí va. Sigue, sigue, sigue. Seguro, seguro. Arco, vea, vea. Ahora sí. Ay, abrazo. Está bien pegada, está bien pegada. Está bien pegada, está bien pegada. Está bien pegada, está bien pegada. Que la hagas que me diga. Que Leoni corta una. Si. Guarda, no quedemos con pesado atrás traigo. Una serie de contra. Yo estoy de atrás, yo estoy de atrás. Uno quédense, quédense algunos a mitad de camino. Pichalo. Fuera. Dale. Ay. Cortamos ahí, cortamos ahí. Bien, Facu. Sí, abajo. Ay, qué corto. Va bien. Oh. Concha de la lora. Diga, más. Bien, Agu. Bien, Agu. Bien, Agu. Bien. Vamos, blu. Imposible que le queden los rebotes. ¿Qué es ese rebote que le queda? Cortita. Uy, que no vayan Agu ahí, eh. Tiene que ir otro. Ahí tienen que ir los medios, boludo. El medio. Pero a mí me toquean todos, no podían salir. A mí también. Pero la concha de tu madre, boludo. Todos los rebotes, viejo. Ahí tienen que ir los medios. Siempre los cortan los medios, boludo. Corto, bordo. Tuya, gordo. Quítelo arriba. Ay. Bien, Wally. Bien. Oh. Buenísima. Buenísima. Pegale como... Ya está. No suben los dos, no suben los dos. No, te lo haga ahí. Están subiendo los dos juntos ahí. Relevalo, Zay. No, Wally y Zay. Zay... Eh, boludo, estaba bajando. Ya estoy ahí, no me puedo tener... Si esperan la pelota ahí no... Buenísima. Bien pasado. Si, una, una. No, me toco. No la 8, no me tapa. Pada el 0, pada el 0, pada el 0, ppada el 0. A cambio de jugada, boludo. Ojo la bomba. No Pancho, parate como si fueras a caversear el primero. Ahi fuerte, mirá. Ahi fuerte pero eso. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tome! ¡Ay! Ahí metemos para el medio. ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, rápido! Me giras. Lo mataste ahí. No, no, no lo tienen tanto arriba. Al medio. Ah, bien. Te come en el medio. En el medio viene uno solo. Tengo logo acá, eh. ¡No! ¿Es un chiste? En el 9. Agarra atrás. Yo no puedo sobrar con Micro 80. ¡89! No puedo, yo acá con este, me saco una casi media. Es que a lo que sea. Tengo a dos, boludo, ahí alto. Pero no hay más gente, boludo. Ah, te marco vos. No se mueve, el mío no se mueve, eh. Ahí está, ahí está. Voy yo, voy yo. ¿Me había tomado, boludo, o no? No sé, yo estaba tomado. Ahí está. Habilitado, habilitado. Definimos a Matt. ¡No! ¡No! No nos quiere. Demasiado gente, boludo. Otra vez lo mismo. ¡Ay, mirá vos! Y yo, y yo, y yo. Al medio, al medio, al medio. No descuiden el del medio. Si me patea, que me patea. ¡Mirá vos! No podemos quedar así mal parado, boludo. No podemos quedar así mal parado. Si eso es una juega que se va solo. No va a poder pasar. ¡Mirá que culo! No va solo Matt. No tenemos que correr toda atrás de él. Él tiene que correr. Si no me saca ahora, mirá. Qué juego no soy, abuelo. A tu juego es una, vos me corres. ¿Dónde pega la de Matt? Él la clava en el ámbulo. No podemos quedar parado así, boludo. No estamos en los laterales, boludo. Ni en el lateral ni en el medio.